Comenzamos con las noticias universitarias. Bien. ¿Les parece? Sí. ¿Arrancamos? Bueno, la semana pasada concluyó con éxito la colonia de verano y para eso la Secretaría de Bienestar Universitario organizó una fiesta en donde los niños presentaron, que hicieron durante el año, y además se festejó que se celebró el aniversario número 30 porque la primer colonia de verano del Club Uncuyo fue en 1987. ¡Wow! Mucho tiempo, ¿no? 30 años de colonia, sí. Un montón. Entonces, bueno, se festejó, obviamente. Participaron en este año 640 niños y niñas y adolescentes, de los cuales 30 niños y niñas eran del barrio Flores, que fueron becados por deportes para participar de esta colonia. Así que, bueno, no les quiero comentar mucho. Quiero compartir con ustedes la entrevista que le hicimos a Rodrigo Olmedo, Secretario de Bienestar Universitario, y a Paula Odino, profesora de la colonia del Club Uncuyo. Estamos celebrando 30 años de la colonia de verano de la Universidad Nacional de Cuyo con muchas historias en estos 30 años, en particular con un año de mucho trabajo. Hemos puesto una alegría enorme para que las cosas funcionen. Hemos puesto un equipo de trabajo a disposición de cada uno de los chicos que vinieron, chicos y chicas. Y, bueno, creo que los resultados están a la vista. Hoy vamos a celebrar un evento muy particular. Seguramente la familia universitaria va a poder disfrutar de lo que los chicos han aprendido en este tiempo de colonia. Verdaderamente la colonia nuestra no es solo recreativa, sino que es deportiva y educativa. Y, bueno, los profes están abocados a que esto sea así. Tenemos un equipo de profesores de excelencia. Y, bueno, ponen cada día lo mejor para que la colonia funcione y sea un éxito. Y trabajamos para que los más pequeños ya se sientan parte de la universidad. Ese eslogan que dice ser de la uncuyo es para siempre, bueno, los chicos desde muy pequeños lo empiezan a adoptar y la familia universitaria siente y se siente parte de estas actividades. Desde chiquita siempre fue como un sueño ser profe de la colonia de acá de la universidad. Yo venía a la colonia y decía yo quiero otro día, cuando sea más grande, ser profesora de acá de la colonia. Y, bueno, apenas me empecé a estudiar educación física, ese sueño se cumplió. Y me encantó el ambiente que hay acá, me encanta la manera de hacer las cosas que tienen, el sentido de pertenencia que te inculcan. Bueno, y pasar de alumno a profe es totalmente distinto. Yo me maravillaba con los profes que tenía cuando era más chica y ahora del otro lado entiendo más o menos cómo se maneja todo y la pasión que le ponían y que yo también trato de transmitírsela a los chicos con los que soy hoy día. Bien, además el próximo primero de marzo va a abrir una nueva convocatoria de movilidad estudiantil. ¿De qué se trata la movilidad estudiantil, Cami? Movilidad estudiantil es un programa que organiza la Universidad Nacional de Cuyo en donde los estudiantes pueden participar, pueden hacer intercambios estudiantiles a distintas universidades con las que la Universidad de Cuyo tiene convenio. Esto pueden ser universidades tanto de Latinoamérica, Europa y, bueno, el mundo, te diría. Buena propuesta para los estudiantes para viajar. Buenísima, aparte se vuelven con una experiencia muy enriquecedora. Por lo menos todos los que han ido han vuelto muy felices. Y aparte, bueno, vuelven con contactos, vuelven, hay chicos que por ahí se quedan. Es muy buena experiencia, ¿sí? Bueno, este año van a haber 180 cupos aproximadamente, con destino a 80 países de 80 universidades aproximadamente. Bueno, ¿de qué trata? O sea, ¿cómo se pueden presentar estos estudiantes? Bueno, va a haber un sistema informático donde ellos van a cargar todos sus datos. Ellos ahí cargan su experiencia académica, su experiencia laboral, qué actividades extracurriculares hacen y, de acuerdo a eso, se les asigna un puntaje, ¿sí? De acuerdo a ese puntaje, ellos van a una entrevista personal y ahí es cuando se define si se gana o no la beca, ¿sí? Ahora, hay tres tipos de beca. Tenés una que incluye cobertura de pasaje y estadía, otra que es solo pasaje y otras que son muy pocas que incluyen nada más matrícula, ¿sí? En esta oportunidad hicimos, bueno, una entrevista a Valeria Carolio, que es secretaria de Relaciones Internacionales. Ella nos comentó que es muy importante que los chicos se fijen muy bien por destino, porque hay universidades, como digo, que solo incluyen la matrícula y eso no lo tienen en cuenta a la hora de presentarse. Entonces, es un gasto. Por ahí, universidades de Europa, que por ahí son costosas, es necesario que se tenga en cuenta eso, como también los trámites de visa. Entonces, por eso ella nos destacó que es muy importante que se fijen eso en la página. Y como les digo, bueno, los interesados e interesadas pueden ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Relaciones Internacionales, en donde van a subir toda esta información que les estoy diciendo y además se van a hacer reuniones informáticas en las unidades académicas. Así que ellos ahí van a poder saber bien qué presentar, van a poder sacar todas sus dudas. Así que, bueno, los invito y las invito a que se presenten y que traigan una nueva experiencia a su vida. Le puedo preguntar, no sé si hay intercambios para conductores de noticieros o así, no. Hay intercambios para egresados también, pero justamente esta es para los chicos y chicas que estudian, que son estudiantes regulares. Eso es un requisito muy importante. Pero para egresados también hay. Es cuestión de meterse a la página, justo en la sección de Secretaría de Relaciones Internacionales, que ahí se informa todo tipo de beca. Gracias, Cami. No te despedimos porque en un ratito estamos de vuelta con vos. Sí, con la agenda cultural, obviamente. Así es. Vamos a estar esperando entonces ese momento porque hay que hacer planes para el fin de semana.